Ya estamos de vuelta con más de Tasty Ando, gracias a... Con Super Fry, cocinas los platos más sabrosos y obtienes un gran rendimiento. Además, es libre de colesterol, contiene omega 3, 6 y vitamina E. Super Fry, lo mejor que hay. Señores, llegó el momento de obsequiarle regalitos a todos los televidentes de Tasty Ando. Recuerda que tienes que seguirnos en las redes sociales. Instagram, arroba Tasty Ando. Me sigues ahí y puedes participar más adelante para ganarte certificado de aquí, de Portola. Seguimos conociendo un poquito más de la cocina aquí en Portola. Un lugar que está bien chévere para pasarla con tus amistades. Recuerda, tienes que darte la vuelta. Está la calle del supermercado Rey de calle 50, calle 75, al frente de la policía. No hay perdedero. Y aquí también hay opciones de almuerzo ejecutivo. ¿Tienes almuerzo en las tardes? Sí, también. Es variado todos los días de la semana. Sacamos almuerzos distintos. Tienes cinco opciones para comenzar a gusto de ellos. Ok. ¿Y qué horario tienen aquí? Abrimos desde las 11 del mediodía para el almuerzo ejecutivo hasta las 9 de la mañana. Ok. Así que bueno, ya sabes, tienes opción para venir a comer el almuerzo en la tarde. Y de repente, si quieres venir al after office, después que sales del trabajo, a tomarte tu cerveza, a pasarla bien, a ti la cuento. Y si quieres comer algo, como plato fuerte, ¿qué nos vas a hacer ahora? Hoy la vamos a preparar una suprema de pollo. Y aquí está procesada, al gusto del cliente, puede ser al grill, a la plancha. Ok. ¿Esto es una pechuga de pollo? Una pechuga de pollo. Eh, deshuesada. Deshuesada, también está mi esposa. Ok. ¿Y fue hecha ahí la plancha? A la plancha. Ok. ¿Qué tiene? Está agobada con sal, pimienta y chimichurri. Ok. Sal, pimienta y chimichurri. Luego de eso que se saca de la plancha, viene el proceso del armado. Lo armado y vamos a hacerla para alzársela al champiñón. De mantequilla. Amiñones, confiados, confiolinos. Vino blanco. Claro, y también lo que es el parmesano, la unión del parmesano con el que su crema hace que él empiece a endurecerse o a engrosar un poquito lo que es la salsa o que es la crema. Tiene la papas fiendas ya posicionadas. Están listas las papas. Un poquito de sal con ajo. Este es el toque especial de la casa y está bonito para emplazar. Ya tenemos la pechuga que se hizo a la plancha. Tiene sal, pimienta, tiene chimichurri. Le estamos colocando las papas que es el acompañamiento del día de hoy de este plato. ¿Con qué más se puede acompañar? Con tostoles, tiene un papa asada, ensalada fresca. Ensalada, patacones, papas fritas. Hay varias opciones. Y luego le colocamos lo que es la salsa con champiñones en la parte de arriba que le va a dar el toque especial de la casa. La sal. Ahí está. El plato listo y preparado. Ahí está para los amantes del pollo. Esta es una buena opción. Suprema de pollo con salsa de champiñones. Una salsa cremosa. Y lo que a mí me gusta en realidad cuando como pollo, me gusta comerlo en filetes porque siento que puedo comer más rápido. El pollo entero es bueno, claro. Pero te demoras un poquito más en comerlo, así que yo a veces prefiero que sea en filetes. Vamos a probar para ver qué tal. Y este es uno de los platos que te puedo recomendar aquí. Agarramos el pollo. Vamos a agarrar un poquito de champiñón. Y probamos. El pollo está bien cocido. Tiene sabor todavía a la parrilla. Con cualquier acompañamiento, este pollo va. En este caso, las papitas no pueden faltar. Super Fry te acompaña a cocinar los mejores platos con un gran sabor y rendimiento. También es libre de colesterol. Contiene omega 3 y 6 y vitamina E. Super Fry. Lo mejor que hay. Saliste de tu casa y te encontraste con un restaurante que tiene un menú para chuparse los dedos. Entonces, contáctanos a través de tastyando.gmail.com Nuestra cámara, micrófonos y nuestro presentador estará allí grabándolo todo. Tastyando.gmail.com Llegó el momento de obsequiar tres certificados para que vengas a degustar un poquito aquí en Portola. Pero para mayores de edad. Este premio es para mayores de edad. Así que ya sabe toda la gente que me está viendo en estos momentos. Solamente mayores de edad. Tienes que seguirnos en las redes sociales. Tienes que seguirnos. Arroba tastyando. T-A-S-T-Y-A-N-D-O Las primeras tres personas. Que me escriban en el último post. Ya sea el último video. La última foto. Como quieras. En Instagram. Y me digan. ¿Qué número de calle? ¿Qué número de calle queda Portola en San Francisco? Número de calle. Y que me digan cómo se llamaban los patacones. Que tienen aquí en la casa de Portola. ¿Cómo se llamaban los patacones? ¿Y qué número de calle? Las primeras tres personas se van a ganar un certificado. Para que vengan acá. Y reclamen una botella. Sea de ron, de vodka o de seco. Con unas alitas. Unas win totalmente gratis. Así que ya saben. A participar. ¿Qué tal mi gente? Nos encontramos en esta ocasión. En el Mall Multi Plaza Pacific. Porque fuimos invitados. A una tremenda inauguración. De una tienda que sé que a ti te va a gustar. Si te encanta la cocina. Te van a gustar los buenos instrumentos. O artículos que vas a utilizar en la cocina. KitchenAid es la tienda que están inaugurando. El día de hoy. Tienen licuadoras. Batidoras. Sartenes. Cuchillos. Y mucho más. De muy buena calidad. Y ¿sabes qué es lo más importante también? Un buen diseño para tu cocina. Así que estamos aquí en Multi Plaza. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Llega. La semana pasada. Las cámaras de Stacey ando. A cubrir la inauguración de KitchenAid Gurnet Market. En Multi Plaza. La marca ha basado su legado en dos íconos. La legendaria batidora y la primera lavaplatos. Nos encontramos en este momento con Anel, el gerente de mercadeo de la nueva tienda KitchenAid aquí en el área de Multi Plaza Pacific. Cuéntanos un poquito primero que todo de qué trata esta tienda. Bueno, lo que trata esta tienda es más bien traer lo que es el centro culinario. Y hasta toda la magia de la cocina, todo lo que es el vivir en la cocina día a día. Y además de nuestra inauguración en nuestra tienda, estamos avanzando en nuestra gran joya que es nuestra batidora mini, que es totalmente más pequeña que la regular que tenemos. Únicamente que le puedes colocar todos los aditamientos. Incluso tiene hasta caballo de fuerza. Adicional de las batidoras, veo que la marca KitchenAid tiene muchos artículos de cocina. Como son cuchillos, sarténes, estoy viendo también que tiene licuadoras, tiene muchas cosas que puede la gente venir a buscar para tener en su cocina. ¿Cuál es el horario de trabajo aquí en KitchenAid? Pues claro, sí, el horario de trabajo es de 10 de la mañana a 8 de la noche. Como tú lo dijiste, nuestra cocina es completamente... Tiene desde la estufa hasta una batidora de mano. Tenemos de todo. Una locura de cocina. Incluso, nuestra tienda tiene una cocina en vivo, donde tú puedes presenciar toda la magia de la cocina ahí. Y ser parte de la cocina. Importante, es una experiencia. Cuando vienes a esta tienda, es más que una simple tienda, es una experiencia. Porque vienes, ves todos los productos que tú quisieras en tu casa. Y lo puedes escoger, pero también puedes hacer una prueba en campo, porque tienen una cocina donde tú puedes cocinar aquí en Multiplaza Pacific. ¿Cuáles son las redes sociales de ustedes? Ok, nuestras redes sociales son arroba KitchenAid Gourmet Panamá. Así que bueno, no hay perdederos. Si te gusta la cocina, si te gustan los buenos instrumentos de calidad, tienes que venir aquí a Mall Multiplaza Pacific. Segundo piso, cerca de Multimax. Aquí está KitchenAid. Si te perdiste uno de los capítulos de Tasty Ando, no te preocupes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Tasty Ando. Podrás ver los capítulos, recetas y contenido exclusivo. Suscríbete ya y te llegará una notificación cuando subamos algo.